viviendas afectadas. Silvia Santos con toda la información, bienvenida Silvia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Gran incendio en la quinta sección de la ciudad de Mendoza. Se está registrando en estos momentos entre la calle Delgado, Rodríguez, a pocos metros de la UTN. No hay heridos afortunadamente, pero hay un gran despliegue de bomberos y camiones hidrantes de la municipalidad de la capital. Estamos con el subcomisario Miguel Sosa de la Delegación de Bomberos del Gran Mendoza. Miguel, cuéntenos a qué hora aproximadamente sucedieron los hechos y cómo. El horario todavía no lo tengo establecido, pero los desplazamientos se iniciaron a la calle La Madrid, al 211, por un incendio en una vivienda. Cuando llega la primera dotación de bomberos, que perteneciente al cuartel de bomberos de la policía de Mendoza, observa un incendio de forma declarada, con propagaciones hacia las viviendas colindantes. Automáticamente se pide apoyo, tanto de la segunda dotación del cuartel central, como de personal de bomberos voluntarios de Guaymallén y Godecruz. Ahí, una vez que acudieron ellos, arriba el personal del municipio con apoyo hídrico. Esa casa estaba abandonada. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo comenzó el fuego ahí? Hasta que no terminamos con la tarea de extinción del siniestro, no podemos realizar la tarea de pericia en el lugar. Pero tengo entendido que la vivienda estaba deshabitada y era usada aparentemente por algunas personas para pasar la noche. En la calle La Madrid, al 211. Así fue que el fuego se propagó a la casa de al lado y a las casas de atrás. Exacto. Se ha propagado a dos casas que están sobre calle Rodríguez, a una casa que está colindante a la misma vivienda por calle La Madrid y a tres casas por calle Delgado. ¿Qué daños ha producido el fuego? En la vivienda de calle La Madrid, donde se inicia el incendio, hay afectaciones de forma total. En las viviendas colindantes, como así en las propagaciones por la calle Delgado, tenemos que evaluar los daños. Son daños menores, pero daños al fin. Tenemos daños en muebles y en algunos quinchos. ¿Se ha controlado ya el fuego o todavía están trabajando? El siniestro está controlado. Estamos en la etapa de extinción del resto de incandescente y bajar temperatura para poder trabajar en la labor pericial. Tenemos entendido que no ha habido personas heridas. Hasta el momento no tengo víctimas, tanto en el lugar del incendio como así también en el personal que trabajó en el lugar. Además de los camiones hídricos, se pidió apoyo a Godoy Cruz, ¿no? También vino a bomberos de Godoy Cruz. Exacto. Se convocó personal de bomberos voluntarios de Godoy Cruz como bomberos voluntarios de Mayen, que han trabajado en forma conjunta con el personal de bomberos de Cuarta Central. ¿En la casa de qué se sabe de las personas que estuvieron en el lugar haciendo fuego en la casa abandonada? Hasta el momento no sabemos si han estado haciendo fuego o no. Sabemos que lo utilizan para pasar la noche algunas personas que no tienen vivienda, pero al momento del siniestro no hemos divisado a nadie, ni saliendo ni entrando. Solamente cuando llegamos encontramos la vivienda por un incendio declarado y generalizado en todo el lugar. Algunos vecinos decían que había dos personas y que habían salido corriendo al ver el incendio. Por eso la pregunta. Todavía no he hecho el relevamiento de datos. Ahí tengo personal abocado a esa función para la parte investigativa, junto con personal de jurisdicción para trabajar en la parte de investigación del siniestro. Comisario Sosa, muchas gracias. No hay por qué, que tenga buenas tardes. Muy amable. Bueno, siguiendo con sus tareas lo dejamos que siga trabajando, porque la verdad que es ardua la tarea. Acá estamos viendo solamente un pedazo, un trozo de lo que es el incendio, ya que como dije es de grandes dimensiones y abarca varias cuadras. Están cortadas las calles, también hay que tenerlo en cuenta por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, en los alrededores, para evitar, por supuesto, lo que los transeúntes pasen por aquí, ya que están obstaculizadas por los camiones hidrantes y por los camiones de bomberos del cuartel central y de Godoy Cruz, tal como decía Miguel Sosa. Afortunadamente no ha habido que lamentar heridos, ni bomberos, ni ninguna de las personas que se encontraban en ese momento en las viviendas, que ahora, como ustedes pueden ver en imágenes, están en las calles. Lamentando las pérdidas, en algunos casos parciales y en otras totales, como la de la calle de la Madrid al 211, la casa donde sucedió el primer hecho y que fue justamente propagándose por los techos. Tenemos imágenes exclusivas que vamos a ver donde se ve el fuego por los techos de las casas y cómo ha ido cruzando de un lado a otro para poder llegar justamente hasta Rodríguez. Imagínense la distancia, quienes conocen la zona, desde la calle Delgado, calle La Madrid y Rodríguez. Es prácticamente una manzana grande, no es una manzana común, por lo que hay varias casas y toda la mayoría de doble piso. Eso ha hecho que se propague aún más rápido y más fuerte el fuego, incinerando en algunos casos los quinchos, en otros casos la parte trasera y en otros, como lo que pudimos ver en la calle La Madrid, de manera total la casa que se encontraba abandonada. Muy bien, Silvia, muchas gracias por la información. Por supuesto que vamos a seguir atentos por lo fuerte de lo que está pasando. Son impactantes las imágenes y también a ver cómo continúa esta situación sin heridos, según nos contabas hasta hace un minuto. Gracias, Silvia. Es así, sin heridos afortunadamente. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.